Chicos, el día de hoy mi hermano y yo estamos vestidos de blanco porque estamos en espera del eclipse solar. Hoy, no sé si saben, pero va a haber una noche no esperada, pues. O sea, el sol va a chocar con la luna, pero no así de que va a ser explosión, sino la luna va a pasar alejada del sol y va a cubrir la luz solar. Entonces se hará de noche de la nada. Mira, miren, vengan. Ay, no sé si ven, pero ahorita ya no se ve tanto la luz del sol. Antes estaba más fuerte, pero ahora ya está como menos oscuro, o sea, más oscuro. Entonces tengan cuidado con ver así el cielo cuando pase eso, porque se recomienda usar un cristal, unos lentes especiales, o un proyecto así, una caja con unos, con los lentes y listo. Pero no es necesario la caja, pues son los lentes normales, o sea, pero los normales no. Los lentes que te cubren muy bien. Miren, como pueden ver, también, mira, salúdalos. Sí, pero salúdalos. ¡Hola, chicos! Dile, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando de base de noche. Que se va a hacer de noche de la nada, diles. De la nada. Entonces, pues tengan mucho cuidado, porque si ven al cielo, y entonces se ven como un anillo. No lo vean porque eso sí es peligroso y los puede dejar ciegos. Bueno, ¡adiós! ¡Adiós!